¿Qué ha pasado? ¡Cómo la injusticia! Murió aplastado por el cerro mientras dormía. Mire joven, ¿cómo ha quedado? Acá estaba enterrado mi sobrino, ahí, ese es su cuarto, este era su cuarto, ahí en el colchón ha estado boca abajo. Luego de cuatro horas de búsqueda, así retiraron el cuerpo de Luis Enrique García Arroyo, un joven de 22 años, quien a pesar de las dificultades de la pandemia, se encontraba estudiando ingeniería civil en la universidad. Él dormía en su pequeña casa ubicada en la zona de Vallecito, en Chosica, cuando ocurrió el fatal derrumbe del cerro. Para acá se ha venido, esta casa era allá, todo se ha venido, todo se ha roto. Esto era su cuarto, ahí era su cuarto, todo el muro, como usted verá, constatará, mire, cómo se ha venido toda la pared, se ha venido así para acá, todo. Los vecinos, alarmados por la situación, salieron de su casa para tratar de rescatar a Luis García, pero era demasiado tarde. Acá está el colchón también, este era un cuarto, este eran dos cuartos, era. Estaba descartando ahí. Sí, acá está todo el pez fabricado, este eran dos cuartos, era. Según el tío del fallecido, el deslizamiento del cerro habría sido provocado por la construcción que realiza su vecino. El chico ha querido dejar los desmontes encima de un muro de contención que no era válido porque ese muro no resistía nada. Y lo que ha hecho el tractor es seguir llenando desmonte, desmonte, desmonte tras desmonte. Y ha sufrido y ha tumbado toda la casa el desmonte y le ha caído a un sobrino, matándole. Allí se encontraba una retroexcavadora junto a su chofer, quien fue conducido a la comisaría de Chaclacayo. El chico, su papá le decía, ya no escarben, por favor, ya no escarben porque se está moviendo. Y el chico ha esperado que se vaya su papá para que siga escarbando. Ante esta denuncia, la comisaría del sector quedó encargada de las investigaciones para esclarecer la verdadera razón del derrumbe que le sepultó la vida a este estudiante universitario.